Edi Cifre, nuestro compañero y corresponsal en Europa. Edi, preparaste mucho material. ¿Cómo te va, Carlos? Saludos a todos ahí en Tucumán. Así es, porque en Francia, en el día de ayer, se empezó a flexibilizar el tema de las restricciones y también aquí en España, precisamente en Madrid, hoy hay elecciones en medio de la pandemia. A ver, ¿lo vemos? Francia arranca su desescalada, vuelve la enseñanza presencial y terminan las restricciones perimetrales. Móvil. Telefenooticias se encuentra en comunicación con Majo Agüero, una politóloga tucumana que reside en Francia, precisamente en el sur, en Niza. Majo, bienvenida a nuestro informativo. Un saludo para vos, Edi, que estás en Barcelona y para toda la audiencia de Telefenooticias Tucumán. Contanos cómo están llevando adelante esta desescalada con respecto a las restricciones por el coronavirus luego de los anuncios del presidente Macron. En una entrevista con la prensa local el jueves pasado, el primer mandatario, Emmanuel Macron, indicó el levantamiento progresivo de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en toda Francia. Francia reabre progresivamente espacios culturales, tanto cines como museos y además restaurantes, pero solamente con la posibilidad de consumir en el exterior. Se tendrá que esperar hasta el día 9 de junio para poder tomar un café o comer dentro de un bar o de un restaurante. ¿Cuáles son hoy las restricciones a la movilidad? Las restricciones de circulación que hoy impide a los franceses moverse a más de 10 kilómetros se levantarán el día lunes 3 de mayo. ¿Cómo funciona hoy el sistema educativo en Francia? Retomarán a clases los estudiantes de secundaria una semana después que los de primaria. En varios países de Europa sigue vigente el toque de queda. Aquí en España se le llama confinamiento nocturno. ¿Cómo está esta situación hoy en Francia? El toque de queda que rige hoy hasta las 19 horas pasará a horas 21 a partir del día 19 de mayo y hasta las 23 a partir del día 9 de junio. Se levantará completamente el día 30 de junio. Hace unos días supimos que la cepa hindú ya está en Europa. ¿Cuál es la incidencia hoy en Francia y cómo están llevando adelante la vacunación? Al día de la fecha y tras detectar tres casos de la cepa de la India, en un esfuerzo por acelerar el proceso de vacunación, desde el día 30 de mayo en Francia se comenzarán a vacunar a personas mayores de 18 años. Ahora estamos en comunicación con Pablo Ávila, un tucumano que reside en París. Él salió a la calle y nos muestra lo siguiente. Bueno, Edi, estoy acá, me encuentro en un barrio parisino. Ya, bonjour, ¿est-ce que vous avez confiance sur le vaccin? C'est difficile à dire. D'un côté, on voudrait faire confiance, et d'un autre côté, tous les jours, les informations, on n'y comprend plus rien. Moi, j'ai été vacciné parce que je fais un petit peu d'asthme. Est-ce que ça vous semble bien les restrictions qui sont faites en ce moment, Macron, déjà pour les écoles? Il y en a qui disent que le confinement ne sert pas grand chose, le couvre-feu non plus, mais en même temps, bon, ben, c'est peut-être des mesures de sécurité comme un, enfin, de prudence. Ça sert quelque chose ? Je pense que oui, parce que le fer un mesure, ça baisse quand même. C'est difficile. Merci beaucoup, madame. Los levantamientos de las restricciones en distintos países de Europa se están dando de manera gradual. Por supuesto, con precauciones y alerta a las incidencias del día a día. Sous-titrage Société Radio-Canada Bueno, Edi, qué bueno hablar de desescalada, sobre todo para la economía, que sea un alivio en Francia después de tanto tiempo, de una restricción bastante rígida y en este sentido, bueno, era una de las, sí, de las más complicadas en Europa. Pero ahora nos trasladamos a otro lado. Vamos a hablar de las elecciones en Madrid. Así es, como lo decías vos, desescalada, pero de manera gradual en distintos países de Europa. Aquí en España, el 9 de mayo, la próxima semana, también se termina el estado de alarma y veremos a ver cómo lo van a ir manejando en las distintas comunidades. Ahora nos vamos a Madrid, porque en este preciso momento están, está habiendo elecciones allí por la comunidad de Madrid, que de momento todavía no cerró las elecciones. Recién a las 8 de la noche. Estamos sobre las 6 y media de la tarde pasada aquí en España, así que queda un poco más todavía para ver quién va a ser el ganador de la presidencia por la comunidad de Madrid. Edi, y con respecto al porcentaje de participación del padrón, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, la cuestión sanitaria, el miedo de la gente, ¿cómo lo pueden calificar? Mirá, hasta la 1 de la tarde, hora española, había votado un poquito más del 28%. Aquí las votaciones no son obligatorias, o sea, no, mirá, inclusive se hace un día de semana, día martes, un día laboral, la gente podía acudir a votar, pero no es que tiene que faltar a su trabajo, puede pedir solamente 4 horas sin que se le descuente, digamos, después, luego de su sueldo, pero es un número bajo para lo que nosotros le estamos acostumbrados. Aquí, aquí en España, lo ven como un número bastante bueno, también más que nada, como decías vos, por el contexto en el que se está viviendo, esto de la pandemia, la gente con mucho miedo, mucha precaución, también es de demora, bastante demoras en las filas, porque, bueno, con todos los protocolos para poder ir a votar cada vez que pones la boleta, tenés el tema del lavado de manos, con el hidrogel y todo, entonces está siendo un poco más lento. Claro, más exhaustivo el protocolo. Pero bueno, bastante bien. Eddie, preparaste un informe con respecto a esto, ¿te parece si lo vemos? Sí, exactamente. Dale. Lo vemos. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que acá en Madrid es un día de actividad normal, la gente trabajando, algunos piden permiso para poder ir a votar, pero hay movimiento normal en el metro, bueno, los buses y lo que sí, no hay clases, están afectadas las escuelas por las votaciones, los colegios, pero bueno, como verás, es un día de movimiento normal. Los seis principales partidos políticos llegan hoy a las elecciones a la Asamblea de Madrid con unas encuestas que vaticinan de forma unánime una gran victoria del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que le permitirá seguir gobernando la Comunidad de Madrid. Los números de escaño que ofrecen los diferentes sondeos obligarían casi siempre a Díaz Ayuso a cerrar un acuerdo con el partido de ultraderecha Vox. Vox.